Bienvenidos al sabor de mi cocina. Hace unos días en mi página personal estaba describiendo que estaba tomándome un Lassie y algunos de ustedes ya sea públicamente o en privado me preguntaron que siquiera eso. Entonces se me ocurrió que sería una buena receta para poner, ya que es algo bastante nutritivo y muy fácil de hacer. Este es un, básicamente es un licuado que se consume en la India principalmente y lo puedes hacer dulce, salado o lo puedes hacer también. Si lo haces dulce lo puedes hacer con frutas, ya sea mango, fresa, lo que esté de temporada. Pero lo básico para hacer un Lassie dulce es los siguientes ingredientes. Bueno, entonces, como nada más voy a hacer para mí, voy a utilizar esta que es una licuadora personal. Entonces en mi vaso directamente voy a poner lo que necesito. Voy a poner tres cuartos de taza de yogur. Una nota, la receta tradicional es yogur completo con toda la grasa, con toda, todo es normal. Pero es mucho mejor si lo haces este yogur con yogur que sea sin grasa, simplemente porque es más nutritivo. El yogur está lleno de proteínas, así es que sería algo muy saludable después de hacer ejercicio comer yogur. Entonces, si no tiene grasa, pues mucho mejor, ¿no? Entonces voy a poner mi yogur. Ah, ah, a ver un poco. Voy a poner el yogur en mi vaso. Son tres cuartos de yogur. Y tengo aquí media taza de leche. Sin nada de grasa, por eso es que está transparente. Pero le puedes, del 2%, entera, es más, hasta le puedes poner agua, que es realmente como va la receta. Le voy a poner, esto es alrededor de, ¿qué será? Esto es un cuarto de cárdamo. Molido. El cárdamo es una semilla. A ver si se puede ver. Son unas semillas que cuando se abren, tienen unas piedritas, bueno, no piedritas, pero el fruto está adentro. Y eso se muele. Y es lo que, como se consigue el cárdamo. Lo mejor es moderarlo en, como lo vayas usando, para que no pierda su aroma, porque tiene un sabor, un aroma y un sabor muy fragante. Algo así parecido a la vainilla. En muchas partes lo sustituyen por la vainilla. Pero le voy a poner como una pizca nada más. Porque es un sabor bastante fuerte. Y no quiero que mi Lassie sepa nada más sacarla. Se le pone un poco de agua de rosas. Y esta la puedes conseguir, ya sea en tiendas donde vendan productos árabes o hindúes. Le voy a echar como media, como media cucharadita. Y tradicionalmente se le pone miel. Le puedes poner miel. Yo como ahorita estoy a dieta. Bueno, estoy tratando de no comer azúcar. Entonces le voy a poner sustituto de... Uy. Como una cucharadita de sustituto de azúcar. Lo voy a tapar. Y lo voy a licuar. Y listo. Ya está. Si le vas a poner fruta, se la agregas desde el principio. Es muy tradicional el mango. Y este... Pero esta es una de las maneras más fácil. Es muy bueno para el desayuno. Un desayuno a la carrera. Para después del gimnasio. El yogur y la leche tienen muchas proteínas. Nada más le pongo el anillo. Y ya está listo. Riquísimo. Para todos aquellos que les interese. Al final del video voy a poner la receta tradicional. Al igual que al principio del video voy a poner la receta de cómo hice este Lassi bajo en calorías. Si lo hacen, espero que les guste. Y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.